En la actualidad, todos los medios de comunicación están hablando de la triste pérdida de la reina Isabel II, pero muchas personas opinan que los medios de comunicación no quieren que nadie sepa quién fue en realidad Isabel II. Ni que su autoridad literalmente está presente en todo el mundo. Mientras muchos están enumerando sus logros, fechas conmemorativas o describen el protocolo London Bridge, protocolo que se filtró antes de que la reina Isabel II perdiera la vida, otras personas han decidido a toda costa exponer a la monarca. De hecho, se dice que Isabel II simple y sencillamente no era nada más la reina, y que en realidad ella tenía más poder de lo que uno podría llegar a pensar. Varios medios internacionales dieron a conocer que la monarca fue la principal y mayor inversora de la empresa Delta & Fineland, una empresa que supuestamente ayudó a desarrollar las conocidas semillas Terminator, para posteriormente venderlas por 1.500 millones de dólares a la empresa Monsanto, para de esta forma ayudar a controlar la industria de los alimentos. El poder de la reina Isabel II va mucho más allá de la corona. Ella podía elegir el primer ministro, despedir a gobiernos y ministros, disolver el parlamento si ella lo quería, negarse a estar de acuerdo con la legislación, a pesar de que ésta haya sido aprobada por el parlamento, ponerle fin a los gobiernos de otros países, de los cuales ella era monarca, dirigir a las autoridades y formar una milicia personal, sin contar que Isabel II gobernaba más de 14 países, incluyendo a Nueva Zelanda y a Canadá. Fuentes cercanas aseguran que este poder en realidad es el poder del Templo de la Corona, el cual está dirigido por la iglesia romana. Cuando hablamos de la corona no nos estamos refiriendo al rey o a la reina, sino que más bien estamos hablando del Templo de la Corona de los Caballeros Templarios, los cuales están ubicados en el distrito del Templo de Londres. Ahí mismo se encuentran las oficinas de la corona. Ahí mismo se erige el sistema judicial de nada más y nada menos que el mundo entero, por supuesto incluyendo a la gran potencia de los Estados Unidos. Conocedores y especialistas aseguran que este sistema judicial se divide como si fuese una asociación. Ésta se divide en cuatro templos, el interno, el medio, Lincoln's Inn y Grace Inn. Estas muy poco conocidas sociedades secretas no tienen estatutos, se rigen por sus propias leyes y cada una de estas divisiones son las que controla el sistema judicial en diferentes partes del mundo. Además, se dice que tienen el control de más de 500 bancos. El primer ministro británico y su gobierno son subordinados del poder económico de esta city y a su vez estos son subordinados del Templo de la Corona, que supuestamente también está ligado con la iglesia romana. Poco a poco las personas quieren hacer notar que la familia real no solamente son figuras públicas como lo quieren hacer ver algunos medios de comunicación, sino que más bien los miembros del parlamento británico, los agentes de servicio de inteligencia, las autoridades, jueces y hasta los obispos deben de jurarle lealtad a la reina o de lo contrario no podrían ejercer sus cargos, ni siquiera aunque hayan sido elegidos por la población. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.